complicada complicada porque vengo mi historia de vida en general es algo que no lo cuento mucho porque es que a veces hay gente como y sabe no se quiere colocar de esto del otro no pues mira en el pueblo fue un pueblo muy inseguro a todos mis tíos los más y un tío estuvo 13 años en la cárcel y cuando salió lo mata y luego a mi mamá le dieron siete dos en la capital no saben por qué cómo cómo fue lo manejaron como un asalto y fue bien complicado entonces es algo que ya superé que yo ya viví todo la de mis tíos las muertes primos de mis primos o sea fue como la vida bien complicada en mí en mi pueblo entonces ya me dice mi mamá es que mi mamá se lo toma y viene a la ligera es como que mi mamá no se acostumbró se hierba mala nunca muere y ella me dice hierba mala nunca muere y mi mamá está ahorita viene y es la persona más feliz del mundo gracias que yo le puedo dar lo que necesita